Hola, Tony Pastrana de Clase de Golf Valencia. Hoy os vamos a dar un consejo para probablemente uno de los golpes más complicados que existen en el golf, que es sacar de bánker en un bánker de calle, un bánker largo. Si queréis saberlo, mirad este vídeo y no dudéis de apuntaros a nuestra página web o inscribiros a nuestra página web clasegolfvalencia.com o a nuestro canal de YouTube, donde podéis encontrar distintos tipos de entrenamiento y vídeos que os van a ayudar a mejorar vuestro resultado. Y no he dicho esto, ¡vamos dentro vídeo! Como hemos comentado, este probablemente es uno de los golpes más complicados que te puedes encontrar en un campo de golf o más temidos por los jugadores. ¿Por qué? Porque quiero hacer distancia, acordaros o recordaros también que en el bánker siempre va a valorar un poquito menos distancia por el contacto que podemos tener con la arena, pero sí que es muy importante en este tipo de golpes que primero veáis qué altura de talud tenéis delante de la bola para poder pasarlo. Hay gente que se mete en un bánker de calle, tiene 140 metros, yo el hierro 7, y a lo mejor el talud es alto que vamos a estamparnos contra el talud. Entonces es importante primero que veáis qué tamaño tiene el talud para la elección del palo sea correcta. Si es preciso perdemos distancia, no pasa nada, pero la bola la ponemos en juego. Manera de ejecutarlo, una de las cosas importantes que necesitamos a la hora de hacer este golpe es estar muy estables en la parte de abajo, o sea la parte de abajo tiene que estar muy estable, ¿por qué? Porque cualquier movimiento de balanceo o de inclinación en exceso va a provocar que yo le pegue al suelo o pegue una bola excesivamente limpia, pero estos son golpes pegados al suelo. Entonces para hacer este golpe lo que vamos a intentar es tener la planta de los pies más quietas, más clavadas en el suelo, ¿vale? Y la intención es que acelere el palo a través de la bola y note esa extensión rápida. Con esto lo que voy a provocar es que el palo no contacte antes y que cuando extiende de manera correcta en el caso de tocar algo la arena va a ser en la parte izquierda de la bola, ¿vale? Me colocaré la bola ligeramente a la izquierda, intento estar muy falcado en la parte de abajo y lo que hago es extender rápido, extiendo muy rápido, eso genera velocidad a la extensión y hace que la bola en un espacio muy corto suba rápidamente, ¿vale? Entonces acordaros, intento estar en la parte de abajo más estable, falco los pies y acelero rápido extendiendo, acelero rápido extendiendo. Esa extensión me va a ayudar también a tener la parte de abajo un poco más estable y a rotar más fácil. Entonces me coloco, bolo ligeramente a la izquierda y extiendo, parte de abajo estable y extiendo. Como podéis ver, ninguno de los dos golpes ha sido pesado. Es una bola que sale limpia, que es lo que buscamos. Practicarlo y veréis cómo mejorarán estos golpes durante vuestro recorrido y no olvidéis que la práctica hace que las cosas permanezcan. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!